...la capi en el micrófono. ¿Qué diablos es esa cosa? ¡Dónde tú, maldita sea! ¡Que te cierres del pincho, chico! ¡Pequeño bastardo, deja de lutar! ¡Te voy a partir, la madre! ¡Basta! ¡Que cierres la boca, pequeño hijo de la chingada! ¡Cállate un rato, o meteré mis 9 milímetros en tu puta chico! ¡Un solo día tengo para poder jugar y me sales con esas m****! ¡Cállate del pincho, chico!